Sabemos lo que es el termo, un recipiente de vidrio, de paredes dobles, entre las que se ha hecho el vacío que conserva durante largas horas la temperatura de lo que en él se guarde, sin tomar otra precaución que la de aplicar su cierre hermético. Su nombre deriva del griego, a través del vocablo latino termos, que significa calor, pero corresponde en realidad a la denominación comercial o marca de fábrica con que se registró el invento y con que se lanzó a la venta inicialmente el original artefacto. Lo hemos castellanizado termo, pero aunque su nombre aluda a calor, este artefacto sirve lo mismo para mantener la temperatura de cosas calientes o frías. Hay termos de boca ancha y de boca más estrecha para líquidos. A este último tipo es al que vamos a referirnos especialmente, por la utilidad notoria con que se ha vinculado a nuestra más antigua costumbre nacional, el mate. Tanto es así que se lo identifica como termo para cebar mate. En efecto, mediante la aplicación de un tapón especial, el termo ha sido adaptado en el río de la Plata para cebar mate, por la ventaja que significa mantener invariable la temperatura del agua destinada a la infusión tradicional. Hoy el termo ha sustituido a la pava, en la clásica función de administrar el agua durante las mateadas. No sabríamos decir quién fue el primero que tuvo la feliz idea de innovar en una costumbre tan secular como la del mate, incorporando el moderno bártulo a la práctica del cebado. Pero la iniciativa no ha podido ser más feliz, ya que liberó al matero de la tiranía del fogón. El termo ha hecho posible compartir el vicio con algunas tareas que no podrían realizarse al lado del fogón o en el somero recinto de una cocina. Por lo tanto, ha hecho del mate una costumbre ubicua, salvo cuando la prudencia o la discreción lo vean. De El Arte de Cebar y el Lenguaje del Mate, de Amaro Villanueva y editado por la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Se consigue en eduner.uner.edu.ar